¡Helmaaanoos! El día de hoy a horas muy tempranas acaban de salir los spoilers oficiales de la nueva saga de Dragon Ball Y sí, yo sé que suena medio raro eso de spoilers oficiales, pero en realidad sí lo son Ya que la misma empresa encargada del manga de Dragon Ball es quien sube los bocetos Nombre, unos genios Primero lo primero, nos acaban de mostrar la portada de esta nueva saga Y al ver a Goku de esta forma, con este diseño, solo puedo decir una cosa ¡Oh, qué rico! También nos muestran al sobreviviente Granola, que como ya vimos en el capítulo anterior Él acaba de robar el cuerpo del androide 7-3 En el primer boceto nos muestran un planeta que está en ruinas Y aparentemente está siendo atacado por el ejército de Freezer Ya que se miran varias de sus naves y muchos cuerpos sin vida de los habitantes de ese lugar Nos muestran como una pequeña persona está tratando de huir y se mete como a algún templo Sin embargo el templo es atacado por un Osaru Y no sé si se habrán percatado Pero este Osaru cuenta con una cicatriz en la mejilla Sí, efectivamente es el desgraciado de Bardock ¡Bandala osa! Tal vez algunos de ustedes piensen que puede ser otro Saiyajin con una cicatriz Pero esto se puede confirmar con un boceto oficial de Bardock hecho por Ñoñotaro ¿Ven las cicatrices que tiene Bardock? Es completamente igual a las de los Osaru Así que sí o sí es él Granola se despierta, dándonos a entender que estaba teniendo una pesadilla Y él era la persona que se estaba escondiendo de los Osarus cuando era un niño Él en su nave puede comunicarse con uno de sus amigos llamado Oatmil Su amigo le pregunta si es que ha tenido ese sueño otra vez Y Granola le dice que sí Oatmil le dice que no se preocupe y que no esté angustiado Ya que ahora tiene el cuerpo del androide 7-3 y nadie lo está persiguiendo Oatmil le propone a Granola que entre en modo de sueño automático Hasta que llegue a su destino Pero Granola le dice que no quiere hacerlo Oatmil le pregunta si él todavía aún odia el ejército de Freezer Y Granola le responde que sí Pero él sabe que Freezer murió hace muchos años Y también sabe que los monos gigantes se extinguieron Gracias a un meteorito que chocó con su planeta En sí sus enemigos están muertos Pero él no entiende por qué entre sueños sigue teniendo estas visiones o recuerdos de sus enemigos Entonces Oatmil le pregunta a su amigo si está seguro que esa raza de monos se llama Saiyajin Y Granola le dice que sí está seguro Gracias a esto ya nos podemos hacer una idea de a dónde apunta esta saga Granola es un superviviente de la invasión del ejército de Freezer y Saiyajin Y al enterarse que aún Freezer y algunos Saiyajines siguen con vida Obviamente buscará venganza Y esto será peor si es que él vio a Bardock en su forma normal Porque cuando ve a Goku lo recordará y sentirá bastante odio por él ¡Re chapos! También se puede llegar a pensar que esta historia ya la habíamos visto Esto se parece mucho a la historia de los Sufuru Un sobreviviente de una raza que busca venganza de los Saiyajin por haber acabado con su planeta Sí, puede ser Pero cabe aclarar que Granola no es un Sufuru-jin Y esto lo digo porque normalmente Akira Toriyama siempre asocia los nombres de las razas o grupos con un tipo de alimento Por ejemplo, los de los ángeles con bebidas alcohólicas Los de los Saiyajin con vegetales O los del escuadrón Ginyu con alimentos derivados de la leche Los Sufuru-jin era una raza cuya etimología estaba asociada con las frutas Pero en el caso de Granola ya se nombró el nombre de su raza Y son los Shiryou-jin Esta raza proviene de los alimentos de cereales Por eso este infeliz se llama Granola Puede que la historia sea algo parecido a la de Baby Pero cabe aclarar que Granola no es un Sufuru Pero los bocetos no terminan aquí Luego nos muestran a Goku que se encuentra en el planeta del dios de la destrucción Goku está intentando atrapar al pez oráculo que está saltando por todos los lugares Y tal vez ustedes no se acuerdan del pez oráculo Pero este es un ser que tiene poderes proféticos Y ojo que sus predicciones no son vendidas de humo Ya que él es el culpable directo de que Beast tenga contacto con Goku Porque él predijo que el rival más poderoso que tendría a Bills sería un Super Saiyajin Dios Y esto lo dijo 39 años antes de que Bills conociera a Goku Waze mientras tanto está con una inyección con vitaminas para hacer dormir al pez Y le explica a Goku que el pez oráculo está como loquita porque no puede dormir Y que normalmente esto ocurre cuando el pez oráculo está a punto de hacer una predicción de mal augurio Y que algo muy malo pasará en el futuro Vegeta como que no toma bien esto Pero Goku se emociona porque tal vez esto traiga un nuevo contrincante poderoso Bills al escuchar eso se levanta y se enoja con Goku Él le recrimina por el hecho de que Goku aún no aprende Y recordarle que siempre que busca pelear contra otros más fuertes causa un tipo de problema Goku como que no le da mucha importancia al perro flaco de Bills Y procede a iniciar su entrenamiento con Waze mientras el pez oráculo duerme como un robusto bebé Y aquí sucede algo que me sorprendió Y es que Goku controla la transformación del ultra instinto definitivo ¡Ay que rico! Esto es solo un bosquejo Pero se puede apreciar claramente que el cabello de Goku es blanco Y si a eso le agregamos la reacción de Bills y Vegeta lo confirmaría Porque estos dos como que están celosos del nuevo poder que ahora tiene Goku ¡Sánganos miserables! Bueno esos son todos los bocetos que nos mostraron Literalmente la nueva saga ya inició y aún hay cosas que no están claras Como el por qué Granol estaba buscando el cuerpo de 7-3 Recién se enterará que los Saiyajines y Freezer aún siguen con vida O sea que la captura de 7-3 no estaba relacionado con ellos Tampoco no se entiende muy bien para qué estaba buscando el cuerpo de 7-3 Porque teóricamente ya no debería tener el poder de Vegeta Ni el de Picoro ni el de un ángel Porque según lo que dijo Jaco El androide 7-3 solo puede usar el poder que roba por 30 minutos Y de ahí ya no lo puede volver a usar Y también tengo varias dudas de si habrá una nueva transformación para Goku Goku ya tiene el control del ultra instinto dominado Lo puede usar hasta para entrenar El próximo enemigo tendrá que ser más fuerte Y normalmente para derrotar a un enemigo se requiere una nueva transformación Pero Goku ya se encuentra un nivel totalmente distinto Ya no hay más level ups Teóricamente ya no debería tener ningún tipo de contrincante Solo los dioses de la destrucción y los ángeles Es por eso que realmente no me imagino que tan fuerte tendrá que volverse Granola Lo averiguaremos Hermanos espero que les haya gustado el video Y estén tan emocionados como yo por la nueva saga Esta vez realizaré saludos al azar Y esto lo hago porque no estoy en mi casa Y no tengo las imágenes de los que escribieron primero en mi anterior video ¡Qué idiota! Un saludo para Adrián LR Para Dutchman Y para SuperGamerZX ¡Suscríbete!